Te pido perdón Te pido perdón Fuego perdón Sé que he perdido toda esa compasión Pero presiento el futuro de esta situación Nuestro amor es lo peor en esa convicción Quiero que me digas si seguimos con la relación Cada noche lloro pensando en ti Desde que me dejas en ese oscuro souvenir para ti Piensas que todo se gana así Ahora prepárate cuando we go to Madrid Solo sabes tú y encenderte tus lágrimas Es muy triste mirar a mar cuando no hay luna Pero es más triste más si la esperas de alguna Te acompaña la soledad donde tú quieras que vaya Solo sabes tú y encenderte tus lágrimas Es muy triste mirar a mar cuando no hay luna Pero es más triste más si la esperas de alguna Te acompaña la soledad donde tú quieras que vaya Dime si no me quieres amor y el cielo Tomar a la decisión es lo que siento Al saber que te quiero y te estoy perdiendo Con el corazón Baby come back to me Baby come back to me Vale la pena poder olvidarte en la vida Por una emoción tan fuerte Esa historia no se acaba así Quienso terminar con ese debate Baby somos dos No tengas temblor Tu cuerpo me deja sin expresión Alucino contigo como siempre digo Tu tema y el mío Hagamos bien cosa de dos Te pido perdón amor Fue un error Perdóname por todo lo que pasó No sabes cuánto tienes en mi corazón Sé que soy el problema y tú la solución Come back to me a big one Te pido un beso nada más No te pido más Come back to me a big one Te pido un beso nada más Dime si no me quieres amor y el cielo Tomar a la decisión es lo que siento Al saber que te quiero y te estoy perdiendo Con el corazón Baby come back to me Baby come back to me Dime si no me quieres amor y el cielo Tomar a la decisión es lo que siento Al saber que te quiero y te estoy perdiendo Con el corazón Baby come back to me Baby come back to me Come back to me Yo te quiero y te estoy perdiendo Toda esa compasión Nuestro amor es lo peor en nuestra condición Y adelante no solo Ya no sé No no sé No me está ni güey No me estás ni güey Ya no sé No me estoy perdiendo Y ahora prepárate Prepárate Here we go ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.